¿Cómo podemos hacer uso de la electromigrafía dinámica de superficie para evaluar el riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior en deportistas? Y para ello voy a utilizar esta evidencia que compara a chicos y chicas deportistas con mujeres no deportistas por el riesgo de incidencia de lesión del ligamento cruzado anterior en esta población. En esta animación tridimensional se puede ver el ligamento cruzado anterior de color verde y tendría un origen e inserción desde la cara intercondilar anterior a nivel de la tibia junto con la parte posterior del cóndulo lateral. Con lo cual el músculo, musculatura o cuárdicepsis y libiales va a jugar un papel muy importante en su estabilidad. Para realizar el test necesitamos colocar electrodos de electromigrafía dinámica de superficie en el músculo recto femoral y el basto medial. Registraría la activación muscular y el tiempo de activación muscular en el cuárdiceps. Y también colocaríamos un registro electromigrafía en la musculatura y sitio-tibial medial y lateral. El deportista parte desde una altura y desde esa altura, adelantando la pierna que vamos a evaluar, vamos a registrar el tiempo que pasa desde que preactiva la musculatura que hemos registrado hasta que se produce el contacto del pie en el suelo. Este sería el tiempo de preactivación, el tiempo preparatorio, el tiempo en el que desde una visión neurológica, neurológica, por así decirlo, una preactivación relacionada con la capacidad anticipatoria a la acción, aporta estabilidad al complejo de la rodilla, tanto al grupo extensor como flexor de la rodilla. En la parte derecha lo que estáis viendo es un registro de electromigrafía en una deportista que presenta dolor femorra padelar cuando realiza caminatas de senderismo largas entre las 3 y las 4 horas. Entonces lo que vemos aquí en pantalla, aquí en línea discontinua, sería el instante en el que se produce el inicio de la activación muscular. Aquí hay una línea que sería la línea base, a partir de la cual la actividad electromigrafía realiza un inicio abrupto y continuado hasta que se produce el pico de máxima activación muscular. De modo que ese va a ser el instante en el que nosotros vamos a marcar en el que empieza la preactivación muscular. Y luego hay otra línea vertical, que es la línea negra, que corresponde al instante en el que se produce el contacto del pie en el suelo. Entonces lo que estamos midiendo es el tiempo que pasa desde la preactivación, antes de que el pie contacte el suelo. De modo que, bueno, pues aquí una de las cosas importantes en el sincronismo entre cuádriceps y isquiotibiales es que el grupo cuádriceps siempre va a tener unos tiempos de preactivación. Aquí están los datos referentes en hombres y en mujeres, atletas. Siempre va a tener un tiempo de preactivación mayor que el que sucede al grupo isquiotibial, que va a tener tiempos de preactivación menor. De modo que lo que deberíamos observar aquí en la gráfica, en estas gráficas, sería que esta preactivación sucedería de una forma anterior a lo que sucedería en el grupo isquiotibial. Y lo que estamos observando aquí en esta deportista es que los tiempos de preactivación, tanto de cuádriceps como de isquiotibiales, suceden prácticamente en el mismo tiempo. De modo que existe un... Existe una reclutación o un inicio de esa preactivación de una forma, dijéramos, no como debería ser. Podríamos encontrar una preactivación mayor, una mayor activación en el recto femoral y el basto medial respecto al bíceps femoral. Aquí, por ejemplo, tenemos un registro de otro deportista en el cual no hay ningún tipo de lesión. Y lo que observamos es que esos tiempos de preactivación de cuádriceps siempre van a ser mayores que los que suceden en el grupo isquiotibial. De alguna forma, estos serían los valores o las formas gráficas que deberíamos encontrar en estos registros de los deportistas.